Creo que te voy a llamar tormenta Qué guapo chaval Un vínculo Volar con el pensamiento es maravilloso Tocar la mente de otro Armonizar los corazones Afianza el vínculo con un gesto de confianza ¿Qué? ¿Y cómo la llamo? H Qué guapo Aumentar, reducir velocidad Girar a la izquierda, vista libre Ajustar el Icrán a la vista libre Vale, ¿y cómo hago esto? Vale Es con esta Aterrizar cerca de la superficie con control Desmontar en el aire Aumento de velocidad Qué guapo chaval Madre mía Desmontamos en el aire con... ¿Vale? Caída en picado Si miras hacia abajo Al lomo de tu Icrán Empezarás a caer en picado Caer en picado aumenta la velocidad El efecto dura un tiempo determinado Después de lanzarte en picado Estar en el aire con control Aterrizar cerca de la superficie con control Básicamente sería con el mismo control Acelerar con espacio Ajustar el Icrán en la vista libre Sería con Shift Gira a la izquierda A la derecha ¿Vale? Vista libre Click de derecho Desplazarse a la izquierda Vale, lo tengo Lo tengo Qué guapo chaval Alimentar al Icrán ¿Tienes hambre chica? ¿Quieres un premio? Vale, consume huevos Sobre tu Icrán Mantén Q Y púlsate para abrir la rueda de alimentos Y selecciona alguno para alimentar a tu Icrán Al hacerlo Pondrás su energía La cual sirve para regenerar salud y vigor ¿Y qué más podemos darle? Vale, pues básicamente sería lo normal Zetas Vale Qué guapo chaval Nuestro Iclán Completada Alzar el vuelo Qué guapo chaval Tormenta Tienes puntos de habilidad sin usar Dos puntos Favor de los clanes Vale ¿Y cómo lo colocó a la vista previa? Ojalá los Aranaje acepten ayudarnos ¿Has visto esos malditos? Vale, casi me caigo gente No sé si podremos acabar con ellos sin ayuda Venga Encontremos a Etua Vale ¿Y cómo se supone Que se supone Que es ajustar el Icrán En la vista libre con Shift? Pero no funciona el Shift, chicos A ver ¿Qué pasa si me tiro? Vale, qué guapo Me gusta Y bueno Ya que estamos aquí En el aire Vamos a aprovechar Y vamos a ir directamente A lo que vendría siendo La espigna La campana Todas las que tenemos aquí, chicos Así que vamos Qué guapo De verdad Es increíble Y bueno Ahora sí tenemos nuestro Icrán, chicos La verdad que esto Es alucinante Es increíble Increíble Hasta en picada Qué guapo De verdad Es que es Esto es Increíble, chicos Mola muchísimo Madre mía A ver Y también se supone Que también podemos disparar Entonces Esto es algo Bastante bueno Madre mía, gente Es increíble Colonia de los Icrán Es que no me la creo, gente No me la creo La verdad Es que nunca pensé Llegar a este A sentir Esto que estoy sintiendo En este momento Es que es guapo Vale No sé si soy yo, chicos O no está avanzando O estamos avanzando Pero muy poco Vale Es que estamos muy gorditos Y pues básicamente Pensemos bastante Pobre de nuestro Icrán, chicos Vale Llegamos Llegamos, gente Vale Y No, es del otro lado Es del otro lado Es increíble Era del otro lado, gente Era del otro lado Madre mía A ver 40 metros Se supone que tiene que estar Aquí abajo Está aquí Tiene que estar aquí ¿Y dónde está? ¿Vale? Cuidado 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 Me parece Si nos podemos hacer daño Ah Cuidado 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 Y se supone A ver Simplemente nos aparece Montar Pero A acariciar Con F No me la creo No me la creo Podemos acariciarla Y pues básicamente Tenemos que mover El ratón Es que esto es increíble Simplemente mirar Qué guapo De verdad ¿Vale? ¿Qué hacemos? Si hacemos hacia arriba Vale, no acaricia Es hacia los lados Es que en serio Es increíble Qué guapo De verdad Madre mía Esto es muy inmersivo Chicos De verdad Es increíble ¿Vale? Y pues básicamente Ahora tenemos que Dirigirnos a la parte De abajo Que se supone Que tenemos Vale, ahí está Ahí tenemos la espigna Listo Vale, creo que A una cierta distancia No llega El Ikran Así que Nuestra pequeña Tormenta También tiene que Versa las Sin que se esté Dañando Básicamente Pero bueno chicos La verdad es que Esto mola Muchísimo De verdad Hemos dejado A nuestro Ikran En la parte De arriba Entonces ahorita Vamos a ver A ver si lo podemos No sé Recoger ¿Vale? Vale, está en la parte De arriba chicos Creo que si nosotros Lo llamamos En esta zona Pues creo que Viene Vale, aquí está Y no lo había visto Increíble gente Qué guapo De verdad Tío Qué guapo Es increíble Y ahora La siguiente ubicación Vamos a dirigirnos Al retoño Al retoño De Tarsio Que no lo encontramos En esta zona Creo que va a estar En la misma posición No creo que esté Hasta arriba Sino que aquí va a estar Vale Aquí está chicos Aquí está Simplemente mirar Cómo se abre Esta cosa El retoño De Tarsio Y esto Y esto es lo que nos da Son habilidades Bueno no habilidades Bueno no habilidades Como tal Sino que nos dan Puntos de habilidad Para utilizarlas Más adelante Que básicamente Ahorita ya deberíamos De tener Vale Yo pensé que teníamos Tres Pero tenemos Cuatro Y ahorita Pues vamos a aprovechar Y vamos a ver Qué pudimos mejorar Y shift Cuando monte Sobre tu ikran Para realizar Un tono elevasivo Vale Llegó esta Y ahora Vamos a ver Tu ikran pescará peces Cuando vuele A ras de aguas profundas El pescado restaura La energía Esto también nos viene Bastante bien gente Reduce la mitad De costa de vigor De tu ikran Al realizar maniobras Como el tonel O el impulso aéreo Duplica la duración De la mejora De comida favorita Del ikran Los animales No depredadores No reaccionarán Cuando cabalgues Un nefastequido A no ser que te acerques Demasiado O galopes Vale Pero esta montura Todavía no la tenemos Entonces esto Como vamos a saber Cómo funciona La que sí me gusta Es esta De que se recupere La vida Al momento de pescar Voy a ponerme esta Vale Nos quedan Bueno ya no tenemos Ninguna habilidad Pero bueno gente Espero que tengan Una increíble tarde Y se la estén pasando bien A todas las personas Que van entrando al directo Y pues bueno La verdad es que esto Mola muchísimo chicos Ya por último Vamos a dirigirnos A lo que vendría siendo La última Que la tenemos Vale Colonia de los ikran Vale Entonces esta pues Básicamente no Vamos a hacerla Porque básicamente Sería como un tipo Campamento Y pues Ahí en fuera Pues no estaría Nada más Y bueno Ya que estamos aquí Vamos a dirigirnos A lo que vendría siendo El árbol Del Tiresur O bueno ¿Cómo se llamaba Esa cosa tío? Vale Se supone que es Lo que nos dan Las habilidades Pero como no me la muestran Creo que era Retoño de Tarsuit Si no me equivoco Vale Está en la parte De arriba gente Vamos 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 De verdad El ikran Es increíble La verdad Mola muchísimo Tener uno Está ahí enfrente Vamos con la familia Gente Dios parece Es increíble Es increíble La verdad Madre mía Vale Llegamos No 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 Cuidado 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 Madre mía Voy a venir Matando A mi ikran Chicos Increíble La verdad Ah no Que es lo de la vida Vale Salud Aumentada Permanentemente Y ahorita En este momento Si nos vamos Aquí A nuestra fuerza De combate Tenemos una vida De 341 Bueno Tampoco No es mucha Ni poca Pero pues Nos falta Bastante Vale Y Dejé por aquí A mi ikra Vale Aquí está Ahorita pues Por el momento Voy a estar aprovechando Para Viajar a las zonas Que básicamente Anteriormente No podía Y aquí Encuentro Una arboleda Desombreada Vale Reúne una contribución Para el clan Vale Es otro ocupamiento Pero está En las montañas Pero que es Esto chaval 2,7 Kilómetros Madre mía Que guapo De verdad Vale Ahí tenemos Otra en medio Vale Esa me queda Más cerquita Vamos a ver Que es Está en la parte Inferior de abajo Chicos Ni modo que esté En la parte inferior De arriba Pero bueno Y bueno Y si es la primera Vez que visitas Mi canal Te recomiendo Que te pases Por alguno De mis videos Y en caso De que te guste La verdad Me estarías Apoyando muchísimo Si pudieras Dejar Tu super Lento Like Y sobre todo Suscribirte Y activar La campanita Para que de esta manera Youtube Te esté notificando Cada vez De que suba Un nuevo video Al canal Vale Que guapo Estación de datos Vale Y donde se supone Que está Esta planta Está 28 metros Pues se supone Que está aquí Vale Buscar ¿Cuántas Desataré? 5 Chaval Pero No me digas Que está Allí Arriba Vale ¿Qué es Esto? Reinicio del sistema Chaval Pero Pero ¿Dónde está Lo que Se supone Que estaba El campamento Tiene que estar Aquí Enfrente Vamos Vale Vale Chicos La verdad Es que Estoy bastante Perdido No sé Ni qué Estoy haciendo Pero Madre mía Con esto Voy a llamar Vale Aquí está Voy a Dirigirme A esta zona De aquí Arriba Porque la verdad Esa terminal De datos No la encontré Vale Tormentita Vámonos Directamente A la aventura Vámonos De verdad Es guapísimo Vámonos Vale Si funciona Shift Se supone Que iba A estar Por esta Parte De aquí Más o Menos Pero Ahorita Verificamos Gente Ahorita Que vayamos Llegando Se va a Encontrar En la Parte De abajo Entonces Es un Poco Más Abajo Creo Que va A ser Aquí Creo Que va A ser Aquí Vamos Qué guapo De verdad Tiene que Estar Por aquí Esa Plantita Sexto De equipo De Ikran Vale Por aquí Tiene que haber Algo Me acaba De marcar Vamos Vamos a inspeccionar Un poco Más La zona Y vamos A ver A ver Si No se Encontramos Unos Materiales Con una Buena Calidad Vale Por aquí No tenemos Tampoco Nada Pero Por aquí Tienen Que tener Lo que Vendría Haciendo Una Que Otra Cosita Vale Eso Me quiero Imaginar Gente Vale Recolectamos Listo Vale Y es Suprema Vale Esto también Que sea Suprema Gente Vale Lo tenemos Y esto No tiene Ninguna Vale Voy a subir A las Parte De arriba A ver si De casualidad No se Tenemos Si de casualidad Tenemos algo Pero se supone Que por aquí Tiene que estar Esto A ver Buscamos Por Esto que sería Ornamentas Avanzadas Vale ¿Qué es Esto Tocado Los elementos Estéticos Cambian El aspecto De Ekran Y son Puramente Visuales Vale Este es el que Nos acaban De dar Este es el que Nos habían Dado Con la Versión Gol Y esta Sería La que Nos acaban De dar En este Momento Pero Esto no Simplemente Es Táctico Adorna Tu Ekran Con este Tocado De Estilo Sarentu Es Necesario Desbloquear El Ekran En el Juego Forma Parte De la Colección Herencia De Sarentu Los elementos Estáticos Cambian El Aspecto De Etude Kran Y son Puramente Visuales Vale Pues Lo equipamos Equipo De Jinete Esta Silla Decorativa Sarentu Te acerca A tus Ancestros Es necesario Desbloquear Los Elementos Vale Entonces Básicamente Con esto Lo O sea Si o si Podemos Quitarlo Pero Pues Vale Porque No se Quita Ya Bueno Ya no se Quita Gente Se Y esto Que Es Vale Que Guapo Tío Vale Vamos A equiparlo Por Completo Vale Vamos A dirigirnos A esta De aquí Una Es Pígna De la Campana Ahorita Más Que Nada Hay Que Dirigirnos A esas Zonas Pues Para Obtener Más Salud Madre Mía Que Trabamiento Pero Pues La verdad Es que Nos compensa Muchísimo De verdad Vale Calidad Buena Y Bueno Bueno Donde Deje A mi Kran Vale Chicos Estoy Perdiendo Muchísimo A mi Kran Gente Vale Vámonos No olviden Utilizar Mi Código De Creador En La Tienda De Fortnite Simplemente Componer Mi Código Con Cualquier Compra Pues Me Estarían Apoyando Muchísimo Quiero Decir Algo Y Me Equivoco Bastante Madre Mía Creo Que Soy El Primer Creador De Contenido Que Básicamente Se Equivocan Muchísimo O Pues Básicamente Es que Me pone Nervioso Chicos Es que Nunca He Puesto Ni La Cámara En Mis Directos Y Pues Básicamente Ahorita Como Están Viendo Pues Me Equivoco Bastante Vale No Les estoy Culpando Pero Pues Me Incomodo No Estoy Muy Familiarizado Con Esto Y Pues La Verdad Me Cuesta Bastante Entonces Me Incomodo Un Poco Chicos Gracias Por Todo El Apoyo Que Estamos Recibiendo En Este Canal Sin Ustedes Nada De Esto Sería Posible Vamos A ver A ver Si Llegamos A la Meta De Los 100 Mil Suscriptores Para Obtener Lo Que Vendría Siendo Nuestra Primer Placa Como Reconocimiento De Que Si Pudimos Cumplirlo De Que Sin Importar Los Momentos Más Difíciles Pues Pudimos Conseguirlos Chicos Y Creo Que Está Más Arriba Vale Está En La Parte De Arriba Gente Por Aquí Tiene Que Estar Vale Se Supone Que Dice Que Está Aquí Pero A ver Si Nosotros Ah Vale Es Que Nosotros Estamos Arriba Entonces Sería Un Poco Más Hacia Abajo Vale Sería Ahí Bueno Aquí Sería Aquí Donde Encontraríamos Esto Gente Me estoy equivocando Pues Básicamente La estoy Liando Chicos ¿Dónde Se Supone Que Está Esto Me Estuve Equivocando A ver Ah No Es Que No Lo He Marcado Vale Qué Tonto Chaval Madre Mía Con Razón Aparecía Nada De Esto Vale No Si Está En La Parte De Arriba Vale Me Lo Marca Aquí Abajo Vale Aquí Está Sexto De Equipo De Ekran Conectamos Gente Vamos Creo Que Estos Son De Los Ancestros Si No Me 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 Habilidades De Los Ancestros Impacto De Caída Un Ataque Cuerpo A Cuerpo Presionando La Tecla V En El Aire Inflijará Un Mayor Daño Cuanto Más Rápido Vueles Mayor Será La Bonificación Por Daño Hasta El Triple Del Máximo Habitual El Impacto Aturdirá A Todos Los Enemigos Cercanos Esto Se Supone Que Cuando Estemos Corriendo Y Pretemos Lo Que Vendría Haciendo La Tecla V Madre Mía Esta Silla Hace Rato No Se Se Recorre A Lo Mejor Pues Tengo Que Mejor La Llanta No Lo Sé Pero Bueno Chaval Qué Guapo